Sí, efectivamente este lunes, 7 de la tarde, encabezamos la lista con Daniel Gómez Gesteira, una persona de dilatada trayectoria, ha estado en el Consejo de Representantes dos periodos, al lado del Intendente Esteban Avilés, dos periodos como tribuno de cuenta, y hoy ejerce actualmente un puesto dentro del Ejecutivo Municipal. De esta forma lanzamos la candidatura en el Teatro Acuario, ya no solamente con los diferentes postulantes dentro del cuerpo legislativo y tribuno de cuentas, sino que también ya lanzamos los diferentes planes del plan de gobierno y este día lunes fue el tema de salud, donde no solamente comentamos todo lo que se ha hecho durante estos 8 años de gestión, como fue regularizar el hospital municipal, ampliar las especialidades, crear el centro del Distrito Este, no solamente hemos hecho eso, sino que hemos ya propuesto las ampliaciones con más de 25 millones de inversión de obra y de esta forma dar un paso adelante para que la comunidad sepa lo que se ha realizado durante estos años de gestión y lo que se planifica hacer a través de un nuevo mandato a cargo del señor Gómez Gesteira. Usted, bueno, Guruseta, ya tiene experiencia en el cuerpo legislativo, porque ya ha sido concejal, ¿verdad? Sí, efectivamente, he sido concejal desde el 2007, 4 años, donde pudimos tener la presidencia en ese momento concejal Esteban Avilés y hemos tenido diferentes proyectos interesantes que hemos realizado dentro del consejo, como fue el tema de la intangibilidad de la montaña, crear la zona AP1 y de esa forma genera un trabajo que después, con todo ese trabajo que realizó el concejal Avilés, puedo ser electo como intendente. Sí, en mi caso sería la primera vez, orgulloso y honrado por esta candidatura, encabezada por el Dani Gómez, sabiendo la trayectoria que tiene el Dani, como bien lo decía Sebastián, así que contentos por esta nueva oportunidad, por un nuevo objetivo de trabajo, sabemos que a través de los centros vecinales se ha trabajado mucho, institucionalizándolos, se ha trabajado mucho acá en el cuerpo legislativo a través de la ordenanza 6009, así que creemos conveniente que va a ser una vasta experiencia con lo que traen los vecinalistas desde sus barrios, poderlo conjugar en el ámbito legislativo, creemos que va a ser un gran trabajo que podemos hacer a través de estas instituciones, no solamente con los centros vecinales, sino con otras instituciones a nivel local. Para aquellas personas que no saben, cuéntenos un poquito, porque actualmente usted ejerce un cargo en el Ejecutivo. Sí, actualmente yo soy el coordinador de políticas vecinales, coordinamos los 32 centros vecinales que existen y funcionan hoy en la ciudad, así que bueno, contentos, sabemos que este equipo de trabajo que encabeza el Dani Gómez, con una vasta experiencia, como decía Sebastián, tenemos a Seba con una experiencia en el ámbito legislativo y en el ámbito ejecutivo, con soledad a la cabeza de los concejales que repite o puede llegar a repetir un periodo más, con Carla Livelli también con una vasta experiencia. Y bueno, también tenemos a otros compañeros que en el ámbito del Ejecutivo, como lo ha sido el Seba también y Patricia Morla, a nivel social, traen toda su carga emocional y productiva que han venido desarrollando a lo largo de este periodo. También con Mariano Melana, también como una experiencia en el ámbito legislativo, y Karina Fernández desde lo privado, con su profesión, con este amplio conocimiento de la economía, seguramente vamos a formar un gran equipo de trabajo y conjunto al vecino, como venimos escuchándolo hace mucho tiempo, poder seguir construyendo juntos.